Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que desemilla el sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Vida En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dejemos que la palabra de este domingo, cuarto del tiempo litúrgico ordinario, nos hable. Al finalizar este mes de enero, el primero del año nuevo, 2016, démosle gracias a Dios por el misterio del tiempo, de la vida, y dejémonos conducir, iluminar y guiar por la palabra de Dios. Escuchemos al evangelista San Lucas y el mensaje que nos trae para el hoy de nuestras vidas. Después de leer el pasaje del profeta Isaías, Jesús comenzó a decir en la sinagoga de Nazaret, este pasaje de la escritura se ha cumplido al escucharlo hoy ustedes. Y todos le manifestaban su aprobación, y estaban llenos de admiración por el lenguaje de misericordia que empleaba, y comentaban, ¿no es este acaso el hijo de José? Jesús le respondió, Sin duda me aplicarán aquel dicho que dice, Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu patria, en tu tierra, todo lo que hemos oído decir que haces en Cafarnaún. Y añadió, Yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. En verdad les digo que en tiempo de Elías, cuando dejó de llover por tres años y medio, y hubo un hambre tan grande en todo el país, había muchas viudas en Israel, y sin embargo Elías no fue enviado a socorrer, sino aquella viuda que vivía en Zarepta, en territorio de Sidón. Y también en tiempo del profeta Eliseo, había muchos leprosos en Israel, y ninguno de ellos fue curado, nada más o nadie más que Naamán el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de rabia, se pusieron de pie, y sacaron a Jesús de ella, y lo llevaron hasta un barranco en la montaña, donde estaba construida la población, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos, y se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No podemos entender este texto evangélico, si no lo miramos en el conjunto de las preciosas, preciosas lecturas, que nos trae la liturgia en este cuarto domingo del tiempo litúrgico ordinario. La primera lectura tomada del profeta Jeremías, es el llamado, es la vocación eterna, desde siempre, que Dios hace a hombres y mujeres, de distintos lugares, y en distintos momentos de la historia, distintas generaciones. En efecto, casi poéticamente, nos dice Jeremías, en la primera lectura, desde antes de que nacieras, desde el seno materno, te conocía, y te llamé a mi servicio, y te consagré. Y luego dice, te enviaré como misionero, a hablar mi palabra, la palabra de Dios, que es la misión del profeta. Pero no tendrás miedo, de los reyes y señores de esta tierra, que si tienes miedo, yo mismo me encargaré, de meterte en miedo de ellos. Y ten por cierto algo, que aunque vivas persecuciones, y dificultades, yo te cuidaré, yo te protegeré. En ese mismo sentido, encontramos el salmo responsorial, que hoy nos presenta la liturgia, cuando es un canto continuo, que por más que se vivan incomprensiones, dificultades, persecuciones, Dios no abandona, Dios siempre cuida, Dios protege. Pero la riqueza, tal vez más alta, de la liturgia de hoy, la presenta la segunda lectura, podríamos decir, que en esta segunda lectura, no hay una página más bella, en todo el Nuevo Testamento, sobre el amor, que estos capítulos 12 y 13, de la primera carta de Pablo, a la comunidad, del puerto de Corinto, en efecto les dice, que estamos llamados, a aspirar, a los carismas más altos, y hace Pablo un elenco, una enumeración de carismas, la fe, el conocimiento, la piedad, la generosidad, pero hace al mismo tiempo, esta aclaración, cualquier carisma, si no va acompañado, con el amor, el carisma más alto, de nada nos sirve, y de nada nos aprovecha, en la vida, y luego preciosamente nos muestra, y nos dice con sucesivos calificativos, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no presume, no hace alardes, no se llena de vanidad, el amor no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se goce en la verdad, y terminará diciendo, el amor lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo, lo perdona todo, el amor no pasará jamás, después de escuchar un poco, lo que es la presentación, de la primera lectura, el salmo, y la segunda lectura, ahora si detallemos, encontrémosle contexto, y sentido al evangelio, de este domingo, si Jeremías es el profeta, llamado por Dios, Jesús, es el gran profeta, y más que un profeta, el hombre que fue amado, y aceptado, aplaudido, y admirado por los suyos, y lo veíamos el domingo pasado, y ahora rechazado, ahora juzgado, simplemente, el motivo de ello, fue anunciar una verdad, no he venido solamente, al pueblo de Israel, muchas viudas, han existido en Israel, pero en tiempos, de Elías, se vino, a una viuda, en territorio, de Sidón, la viuda de Zarepta, y hubo también, muchos leprosos, en tiempos de Liceo, pero no se buscó, sanar a ningún leproso, de Israel, sino un leproso sirio, los judíos, en la sinagoga, al escuchar esto, sintieron dolor, porque como que, entendían, que el amor de Dios, es para todos, y ellos no eran, los únicos destinatarios, exclusivos, y dice que con rabia, buscaron despeñar a Jesús, que fácil se pasa, de la admiración, al rechazo, que fácil se pasa, del amor, al odio, que fácil se pasa, del cariño, a la persecución, en la historia, de un profeta, y en eso nosotros, no nos podemos equivocar, me gustaría como resumir, este evangelio, como en cuatro P's, la primera, tú y yo, estamos llamados, a tener corazón, de profetas, tú y yo, estamos llamados, a tener corazón, de profetas, a ser la voz de Dios, para las familias, nuestras familias, a ser la voz de Dios, para nuestros amigos, a ser la voz de Dios, para nuestros compañeros, de trabajo, no nos avergoncemos, no tengamos reato, de conciencia, en una sociedad, donde cada uno, obra y opina, opina tan libremente, no sientas vergüenza, de hablar de Dios, se profeta, voz de Dios, para los demás, la primera, gran palabra es esa, pidamos corazón, de profeta, con nuestra palabra, con nuestro mensaje, pero sobre todo, con nuestra vida, que las palabras, de alguna manera, las pueden poner, en una trampa, y señalar, como falsas, pero el testimonio, de nuestra vida, no lo pueden controvertir, pero hay una segunda palabra, por P, este mensaje, del profeta, tiene que ser, el mensaje, más poderoso, y el mensaje, más poderoso, nos lo presenta, hoy, la segunda lectura, el profeta, anuncia, de maravilla, el poder, del amor, de Dios, tú y yo, no vamos a entender, que es ser cristiano, que es ser católico, que es ser un hombre, espiritual, que es ser un hombre, religioso, si nosotros, no tenemos, claridad, primero, del profundo, amor de Dios, con el que hemos sido, creados, con el que hemos sido, acompañados, a lo largo de nuestra vida, y con el que hemos sido, redimidos, salvados, para siempre, cuando uno, piensa, que la religión, es una serie, de prácticas, externas, cuando uno, piensa, que la religión, es el cumplimiento, de un código, de derecho, canónico, o unas normas, litúrgicas, rituales, y estereotipadas, y funcionales, tú no sabes, que es la fe, lo más grande, de la experiencia, cristiana, es esto, descubrirme, amado, profundamente, por Dios, es el amor, de Jesús, por los suyos, fue el amor, del profeta, Elías, que Eliseo, sanándonos, a Eliseo, aquel leproso, sirio, sino, no solamente, un leproso judío, sino, a leprosos sirios, y ayudando, no solamente, una viuda judía, sino, a viudas, de otras regiones, como la de Zarepta, en territorio de Sidón, el amor de Dios, es el del profeta, Jeremías, que dice, tengo que gritar, tengo que anunciar, ese amor de Dios, hay de mí, hay de mí, si no lo hago, hoy descubramos, esa gran verdad, si tú y yo, no nos sentimos, primero, amados, profundamente, por el Señor, no sabremos, cuál es el poder, divino, a comunicar, a los demás, la religión, quizás, nosotros, la hemos matado, porque la convertimos, en normas, en leyes, en ritos vacíos, en rezo mecánico, en formas exteriores, y olvidamos, la esencia, el espíritu, contenido, bellamente, en este himno, al amor, el más precioso canto, en todo el Nuevo Testamento, contenido, en la primera carta, de Pablo, los Corintios, en el capítulo 12 y 13, el carisma más alto, aspirada a él, y ese amor, solo se recibe, cuando viene, de la fuente, de todo amor, Dios del cielo, pero habría, una tercera palabra, y es, que un profeta, no puede esperar, sino en su vida, persecuciones, si es por fe, profeta, si tiene el mensaje, más poderoso, el amor de Dios, va a encontrar, en su vida, gente que le valora, que le acepta, y gente que le rechaza, no te puedes, desanimar, por más que se burlen, de ti, que te critiquen, o aunque te persigan, no te dejes, desanimar, el Evangelio, es para valientes, el Evangelio, es para personas, con coraje, no puedes dejar, que las adversidades, o contradicciones, de la vida, te bajen el ánimo, te pongan mal de nota, de alguna manera, digas, no valió la pena, estos años, de evangelización, de entrega a los demás, si nosotros, como cristianos, para el mundo de hoy, no somos sal, de la tierra, y luz del mundo, estamos desvirtuados, en nuestra esencia, un signo claro, del profeta, es la persecución, la incomprensión, si todos nos aman, no somos verdaderos profetas, de manera que, no te acobardes, no te dejes meter, miedo de los demás, que si no, yo te meteré, miedo de ellos, le dice el Señor Dios, al profeta Jeremías, hoy se necesitan, valientes, hombres de coraje, de temple, que por encima, de la comodidad, y del facilismo, tan propio, de la sociedad, posmoderna, sepan superarse, y decir, más allá de incomprensiones, anuncio, grito al mundo, el amor inenarrable, el amor infinito, de Dios por mí, el amor que me acompaña, el amor que Pablo, en la carta a los romanos, capítulo 8, dice, quien me va a separar, del amor de Cristo, mi Señor, la espada, la aflicción, el hambre, la desnudez, la cárcel, en todo esto, salgo vencedor, y fácilmente, gracias a aquel, que me ha amado, hoy te lo digo, con el corazón, no te dejes, desanimar, que te critican, que te juzgan, que te persiguen, que no te valoran, que profeta, no lo vivió, acaso, no dice Jesús, hoy en su evangelio, nadie es profeta, en su tierra, médico, cúrate a ti mismo, aprende a aceptar eso, y a tener coraje, y a entender, que ser cristiano, es para valientes, en una cuarta, y última palabra, si la primera, P es profeta, la segunda, un mensaje, poderoso, el amor de Dios, la tercera, vivimos persecuciones, la cuarta palabra, está sintetizada, en el salmo de hoy, y con ella, quiero terminar, Dios hace una promesa, no solamente, en la lectura, de la liturgia, de este día, sino a lo largo, de toda la sagrada, escritura, a mis profetas, a mis hijos, aquellos, que se la juegan, toda por mí, yo por P, los protejo, el salmo, responsorial, de hoy, es todo un canto, un himno, a la protección, de Dios, por más, que se vivan, peligros, e incomprensiones, la protección, de Dios, siempre nos va, a acompañar, que consuelo, tan grande, no se trata, de guardaespaldas, no se trata, de empresas, de vigilancia, o de seguridad, privada, no se trata, de alarmas, no se trata, de vehículos, blindados, hablamos, de una protección, invisible, pero no por ello, menos poderosa, es más, siendo invisible, esa protección, es la más poderosa, de todas las protecciones, tú, preocúpate, de obrar rectamente, y verás, en tu vida, a lo largo, de toda ella, por más, de incomprensiones, y dificultades, verás siempre, la protección, maravillosa, de Dios, escuche, este salmo, precioso, por demás, y mira, como la asamblea, litúrgica, cantará, ante todo el mundo, Señor, proclamaré, tu auxilio, a ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado, para siempre, tú que eres justo, líbrame, y ponme a salvo, inclíname, tu oído, y sálvame, sé tú, mi roca de refugio, el alcázar, donde me salve, porque mi peña, y mi alcázar, eres tú, Dios mío, líbrame, de la mano perversa, porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza, y mi confianza, desde mi juventud, en el vientre materno, me apoyaba en ti, en el seno de mi madre, tú me cuidabas, mi boca, por eso, contará tu auxilio, y todo el día, proclamará, tu salvación, y terminará diciendo, el profeta Jeremías, en la primera lectura, te harán guerra, algunos por ser profeta, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo, para librarte, yo hoy, te doy, mi palabra, para siempre, Señor, gracias por esta palabra, maravillosa, gracias por entender, que el misterio, de la vida, es a veces, experimentar, aceptación, aplauso, y luego, rechazo, insidias, envidias, calumnias, es parte de la vida, en una empresa, en el mundo del fútbol, en el mundo artístico, en el mundo del sector público, en el mismo mundo de la iglesia, en todas partes hay esto, pero si tú obras con la verdad, y hablas el nombre de Dios, y sobre todo, anuncias, el mensaje más poderoso, el amor de Dios, que siempre acompaña, y que nunca abandona, por más que vivas persecuciones, Dios siempre, siempre te protegerá, Amigo, quédate con este mensaje, y oremos juntos, unos por los otros, por los cristianos, perseguidos en el mundo, persecución y martirio de sangre, en países musulmanes, y por la persecución moral, que viven algunos cristianos en occidente, burlas, desprecios, y calumnias, no te desanimes, Dios siempre está, con sus profetas, Amén. Como bajan la lluvia, y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan, y la hacen germinar, para que desemilla el sembrador, y pan para comer, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad, y cumplirá mi encargo, palabra de vida.